Este es el monociclo eléctrico más pequeño del mundo y tiene 45 centímetros de alto y 20 centímetros de ancho. Con un motor de 800 vatios es tres veces más potente que un patinete Xiaomi. Y no sólo eso, tiene un neumático de 10 pulgadas por 3 de ancho, lo que equivale a la rueda de un Dualtron 3. Su voltaje es muy superior a la media de VMPs, alcanza los 42 kilómetros por hora y sólo pesa 11 kilos. Su precio es de 800 euros y es ideal para llevarlo en el coche y desplazarte a todos los lugares con su autonomía de 20 kilómetros. Por algo...